Voy a brindar por Lautaro, joven y bravo guerrero, que lideró un pueblo entero hacia su sueño más caro. Que su grito fuerte y claro por muchos siglos escuche y sea para que luche el hombre por su verdad, también por la dignidad del bravo pueblo mapuche. Y en la cuncuna me compare a Evi Yankafil, o Yankafilú. Caramba soy el antiguo de Chile, caramba desde siempre estuve aquí. Caramba desde siempre estuve aquí. Caramba negueche en la Pachamama, caramba proveía para mí. Caramba soy el antiguo de Chile. Luego llegó la gente civilizada y el nombre de la patria y el es sin nada y sin, por eso insisto, para que todos sepan que aún resisto. Que mi pueblo me escuche, yo soy mapuche.